viejo yo mira pinche levi aquí ya no puedo usar la levitación cabrón como que nomás nomás cuando está el tiempo más del diablo mira y ahí sí pude wey nomás es cuando el diablo quiere wey no es cuando yo quiera hay que bueno que el diablo si quiso ahí si no hubiera valido ver necesito ayúdame ok chingaron a su madre let's go oye que pro hice eso que pro hice eso wey ay que hay en la estrella la verga